Hola, me llamo Joana Botomo. Empecé a trabajar de motoconchista hace seis meses porque es un trabajo honrado y digno y que me hace llevar dinero a la casa para mantener a mi hijo. Estoy sumamente orgullosa de realizar este trabajo que es poco común en mujeres. Cuando un pasajero se monta conmigo se queda pensando como que ¡guau, mujer! Y lo que hacen es felicitarme, se sienten orgullosos de que una mujer esté empoderada y pueda realizar el trabajo de motoconchista. Todas mujeres en este siglo estamos capacitadas para hacer cualquier tipo de trabajo, no importa la profesión, no importa lo que sea, simplemente el límite está en tu mente, tú alcanzas lo que tú quieras y como tú lo quieras, así que vamos a seguir adelante que sí podemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!